¡Hola! Bienvenidos a este su canal El Sazón de Susi. Hoy les comparto mi versión de unos camarones estilo cajún en una salsa deliciosa de ajo y mantequilla, condimentada con especias, espero sea de su agrado. Acompáñame a ver la preparación, la lista de ingredientes te la dejo en la descripción. Para la elaboración de esta rica receta empiezo, pelando y picando 3 cabezas de ajo. Puedes usar en polvo o en frascados, pero en mi opinión no hay nada mejor que el ajo fresco para contrarrestar ese olor tan peculiar que desprenden los mariscos. Media cebolla picada. Te parecerá mucho ajo, pero créeme no tiene un mal sabor, todo lo contrario. Si lo preparas a ti y tu familia les encantará, te lo aseguro. Yo incluyo huevos al gusto, pero son opcionales. Los cuezo con sal y dos cucharadas de vinagre, para que no se rompan al cuecerse. Los enfrio en agua con hielo. 4 libras o 2 kilos de camarón sin cabeza y desvenados. Yo los desveno así de fácil. 3 celotes frescos, blancos o amarillos, cortados del tamaño a tu gusto. Puedes usar congelado, pero frescos tienen mucho mejor sabor. Los pondré a cocer con una cabeza de ajo cortada por mitad. Y con media cebolla, pimientas gordas y hojas de laurel. Pongo todo en este práctico infusor de té. Y sal al gusto. Los pongo a hervir en 2 litros de agua. Tapo la olla para que hierva el agua. En un bol pongo 2 cucharadas de limón con pimienta. 1 cucharada y media de sazonador cajón. Este sazonador es especial para mariscos. Uso 1 cucharada y 3 cuartos. La cantidad es al gusto. Es alto en sodio. 2 cucharadas de paprika. La pimienta de cayena es un poco picante. Yo le puse 2 cucharadas y no quedó muy picante. Puedes agregar salsa luisiena si gustas. Esto es un poco picante, ponle a tu gusto. Una vez que el agua hirvió, integro los elotes y papas cambray al gusto previamente lavadas. Los voy a dejar hervir por 15 minutos. Voy a usar 5 barras de mantequilla, de media taza o 4 onzas cada una. La mantequilla es al gusto también. Hay quienes les ponen más. Yo usé salchicha ahumada, pero esta otra es la que usualmente usan para esta receta. La corto en rodajas diagonales. En un sartén pongo unas 3 cucharadas de aceite de aguacate. Pongo a freír un poco la salchicha. Ya que esta se doró por ambos lados, la retiro del aceite. Ahí mismo frío el ajo y la cebolla picados. Los acitrono como por un minuto agregándole una barrita de mantequilla. Te recomiendo que no uses margarina. La mantequilla en esta receta es primordial. Para enseguida integrar el resto de la mantequilla. Una vez que la mantequilla se disuelve, incorporo las especias secas. Esto ya empieza a desprender un aroma muy rico. Mezclo y dejo freír por unos 5 minutos a fuego bajo. Ya los elotes están cocidos y las papas también, pero firmes. Las retiro del agua para que no se recuesan. Incorporo el jugo de 5 limones persas, pero igual puedes usar limón colima, incluso puedes sustituir por jugo de naranja. Después de 5 minutos integro la salchicha. Mi familia y yo amamos los camarones y es que son deliciosos de cualquier manera que se preparen. Ahora, integro los camarones. Agrego 14.5 onzas de caldo de pollo. O caldo donde se cocieron los elotes y las papas, eso es al gusto de cada quien. Enseguida agrego el elote y las papas. Puedes agregar patas de cangrejo, almejas, langosta también. Tapo y dejo hervir por 3 minutos solamente o hasta que los camarones cambien de color. Después de 3 minutos, mezclo y apago el fuego. Si dejas los camarones hervir más tiempo. Los camarones serán difícil de pelar y se ponen yesos. Baño todo muy bien con la salsa para que todos los ingredientes se integren. Por último, incorporo los huevos cocidos y pelados. Los vamos a acompañar con arroz blanco y ya está listo. Esto es una delicia. Espero y les guste esta receta. Listos para degustarlos. Mi familia y yo disfrutamos mucho este platillo. Ojalá y lo prepares, es riquísimo. Yo me sirvo en un plato hondo. El arroz es opcional. A nosotros nos gusta comerlo así. Si te gustó esta receta por favor, regálame un me gusta y suscríbete, te lo agradeceré enormemente. Gracias por su tiempo. Saludos. Con su limoncito, se me hace agua la saliva. Bueno amigos y familia, no me despido sino hasta pronto. Los miro en otro video. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!